No sé cuántas veces hice estupideces Lo que viste no es lo que parece, parece Tú rompiste el llanto, tampoco es pa' tanto Si salí a jugar pero fue un rato, un rato Me enfurece cuando me preguntas quién es ese Me devoto cuando me pareces Igual que tú me portas mal pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor No soy un santo, tú lo sabes, no me aguanto Juego pero a ti te quiero tanto, tú eres igual No lo vas a negar, alguna cosita no la queremos contar Ay, 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 yo, me acostumbré a que así es el amor Ay, 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 yo, a veces ella y a veces soy yo Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué te sorprende? Si no lo conocimos, así es lo mismo Vamos, no te sientes que a ti no hay inocente A quién le mentí, así, así, así no, así No me enfurece, cuando me pregunta quién es ese Me debito cuando me parece Igual que tú me porto mal, pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor, así estoy mejor Ey, cuánto más conozco el amor, más quiero mi perro Cuánto más conozco el amor, más quiero mi perro Solo quiero mi perro, solo quiero mi perro Más quiero mi perro Más quiero mi perro Dale play Dale play Dime la hora Ay, vamos empezando Más quiero mi perro